Yo crecí católico, crecí en una iglesia católica, pero la verdad no asistía mucho a la iglesia rara vez, a veces en navidades. Y cuando vine a Estados Unidos, estuve 8, 9 años sin siquiera asistir una vez a la iglesia. Y luego una amistad me llevó a Covenant Life Church en Gavisburg y fue ahí donde yo escuché por primera vez una adoración contemporánea que me llamó la atención, me tocó mucho. Y por primera vez en mi vida escuché un sermón claro que me hablaba a mí y yo pude entender lo que Dios quería en mi vida. Y fue ahí que yo escuché que había una clase que se llamaba Alfa y la primera vez que fui a esa clase bíblica, había un pastor que predicó ahí que se llamaba Mark Mitchell. Y él, después de la clase, me conecté con él y sentí confianza con él y le comenté de mis pecados, el área de mi vida donde yo sentía que estaba pecando, pero no sabía qué hacer. Y fue poco a poco, él me explicó de una forma bien simple, porque yo no tenía un entendimiento claro de la palabra. Y fue ahí que me di cuenta que era un pecador, me di cuenta que estaba viviendo una vida contraria a lo que Dios quería. Y entendí que Jesús murió por mis pecados. Sigo siendo un pecador, pero Jesús murió por mis pecados y ahora tengo la gracia de Dios sobre mí que puedo entrar al fin de los cielos.